Ven, ¿cómo es que se baila? Enséñame, enséñalo de bailar, ven. Baila un ching, ¿tú estabas bailando? Baila un ching, ¿cómo que tú estabas bailando? ¿Cómo es? Ah, los viejos. Sí, ellos se ven bonitos juntos. Sí, nosotros sí. No, no. Eso es de Uldanelli. Aunque tú pareces nieta de mí. Sí, porque yo soy su nieta. Ah, tu nieta. Eso es, sí. Pero Uldanelli, mi amor, es que está dándote viejo. ¿Qué? Ay, sí. Mamá le está cobrando... Ay, pero ella lo disimula muy bien. Sí, es que ella está viciando. Que mamá le está cobrando a Isang. ¡Ah! Sí. ¡Ah! 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 ¡De gracia! ¡Arréglense! Arréglense. ¿Qué? No. Ya. Ya. Me siento. Está bien. Ay, 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 frene, frene. Ay, ay. Comando. Comando. Ajá. Doble. Ay, no, que te va. Comando, tú tienes problemas en la cajebola. ¿Problema? Que estoy nuevecita en la cajebola. Te está dando dura el gimnasio, eh. ¡Ah! ¡Ah! Ay, 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 ay. ¿Te gustó lo llanoye? Ay, sí, chichi. Pero es que debo la tarjeta. ¿Qué hacemos? Ajá. Dime, lindo. Invierta, chichi. Ay, ay, ay. Pero, carajo. Yo voy a ver si cuando tú llegues a los ochenta, que está casi en eso, tú vas a esos piquetes. Ah, ah. Comando, es una billonera que si no le echan cuarto no canta. Así veo. Cállese, que me gusta. ¿Cuánto es que tú debes? Ay, vente, chichi. ¡Vente! De una sala, pero es el pago mínimo. ¡El pago mínimo! Ay, chichi. Yo te llevo suave, chichi. ¿Tú crees que no? Yo cuido tus finanzas, chichi. Yo te llevo suave. El chapeo es bajito. Ay. Ay, mi amor. Pero dime, ¿tú sabías lo que tú te estabas metiendo? Ay. ¡Está bien! Yo voy a dejar las puertas abiertas esta noche, ¿oíste? Te voy a dejar el dinero encima de la cama. Ah, sí, está bien. Eso te iba a decir, que si no lo veas, no. Claro. Está bien. Claro, porque el que está viejo y acabado tienen que aceptar todas las condiciones. ¡Ay, pero...! ¡Se fue Flande! ¡Se fue Flande! Comando, pero chapeeme a mí también. Ya tú no echas ni hambruca. Pregúntele a José. Señores, yo tengo quejas por doquier de ustedes. Ya a mí me da vergüenza. Ya nada más no es al general que le da vergüenza. Ya es a mí de ustedes que soy el que estoy a cargo. Donde quiera voy allí a ese campamento. Nada más me dice, ay, cuidado con eso. Cuidado con ese campamento. Voy allí, ay, como todo el mundo a una. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! atrás era atrás atrás vuelta no 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 está detrás de mí Estaba haciendo otro bailecito Mire, Johnny Bravo Vamos a hablar como que si tuviesemos el mismo rango Yo voy a bajar el nivel suyo Hágase de cuenta que yo soy un soldado ¿A usted no le da vergüenza Estar con ese bailecito y con esa muchachita Que puede ser su nieta Lo están chapeando, Johnny Bravo Ay, comando Creca, mijo, creca Yo lo amo Ella me ama ¡Atención! ¡Yes, sir! Sargento Johnny Bravo ¡Yes, sir! Yo quisiera que usted me investigue cuál Porque ya yo ni le voy a mentar el nombre Yo ni voy a mirar para atrás Porque no quiero verle la carita a ninguno de esos soldados Todo lo tengo en la lista para lambermelo ahora en febrero ¡Se van todos! ¿Qué? ¿Cómo es posible que vivan comentando de un general como yo tan serio Diciendo cosas que no vienen al caso y que nadie se la va a creer? ¿Cómo es posible que yo a las 12 de mediodía cojo una funda, apriete y me pongo a dar por todos los batallones Y que viene a comerme el concon de todos los generales? ¡Ah, jajaja! ¡Ay, jajaja! ¿Usted cree que eso es posible? Que el que yo de sargento para abajo Todo el que deje un bigotico Yo lo he hecho una funda y me lo llevo para mi casa ¡Ay, jajaja! ¡Eres que te lo comen! ¡Yo como concon! ¡Yo no puedo comer concon! ¡Yo soy un general! ¡Ay, jajaja! ¡Ay, jajaja! ¡Ay, jajaja! ¡Ay, jajaja! ¡Ay, jajaja! ¡Ay, jajaja! ¡Atención! ¡Paso al frente el que haya dicho! ¡Deje tener el paseo con una funda de! ¡Para que la deje y no la 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 la! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh, oh, oh! ¡Paso al frente el que haya dicho esa barbaridad! ¡Ya! ¡Aaah! ¡No, no! ¡No hay aquí! ¡No, no, comando! ¡Eva! ¡Eva! ¡No es que se quedara callado! ¡Eso no es convincente! ¡De hoy en adelante! ¡Cualquiera que cocine! ¡Tiene orden de echarle agua al concon! ¡Para que se acabe ese relajo! ¡No! ¡Echale una grasita! ¡Que con agua me está... ¡Jajaja!